Bien, ¿dónde hemos quedado? Cada clase voy a poner la fecha. Ya me he adelantado, hoy es 9, ¿no? Vamos a continuar, ¿ya? La otra clase habíamos dejado en una parte donde hemos puesto las propiedades y hemos hecho ejercicios, ¿no? Ahora, vamos a ver el otro. Bueno, ¿qué cosas más define el producto interior, no? Entonces, pongamos aquí módulo o norma de un vector. El módulo o norma de un vector en realidad es el tamaño de un vector que... Supongamos que este es un vector U. Entonces, lo que hace el módulo o la norma es calcular el tamaño de este vector, ¿ya? Entonces, ese vector U, vamos a suponer que tiene entradas U1, U3. Por notación, el módulo de un vector va a ser de esta forma. Y es igual a la raíz cuadrada de... U producto escalar consigo mismo. Recuerden que en las propiedades de módulo, o mejor dicho, del producto escalar, hemos dicho que el producto escalar consigo mismo siempre va a ser mayor o igual a cero, ¿no? ¿Cuándo es igual a cero? Cuando el mismo vector es el nulo. Entonces, en este caso, este se asegura que es positivo, nunca va a tener raíz negativa, ¿no? Bien, reemplazando, a ver, reemplazaremos. Recuerden que el producto escalar se puede hallar si es que se tienen sus componentes. En este caso es U1, U2, U3. Producto escalar consigo mismo. Muy bien. El producto escalar es multiplicar componente a componente, luego se suman, ¿no ve? A ver, multipliquemos componente a componente. Luego sumemos. A ver, componente a componente. U1 por U1, ¿no ve? Eso va a ser U1 al cuadrado. Luego se suman. A la otra multiplicación, U2 por U2. Eso va a ser U2 al cuadrado. Y, por último, vamos a tener U3 al cuadrado. Fíjense que aquí... A ver, ¿cómo lo podemos describir esto? Podemos describirlo de la siguiente forma. Fíjense que el módulo de un vector había sido agarrar sus componentes, elevarlos al cuadrado y luego sumar. Y extraer raíz de eso, ¿no ve? ¿Se dan cuenta, no ve? Agarramos sus elementos, cada componente, elevamos al cuadrado, luego lo sumamos y extraemos raíz cuadrada. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Qué propiedades va a tener esto? También tiene propiedades. La primera propiedad. La primera propiedad. Si hay un número que multiplica al vector... Entonces, ese número podemos sacarlo del módulo con valor absoluto. Y sacar el módulo del vector. Lambda, un número real. Dos. Esta desigualdad es necesaria para demostraciones. Tal vez no hagamos o tal vez hagamos en... En otro tema, pero en este tema no creo. La primera propiedad es necesaria para demostrar el módulo de cada uno. Esto es una desigualdad, ¿no ve? Se convierte en una desigualdad. ¿Qué más? El módulo de un vector siempre va a ser mayor o igual a cero. Porque estamos hablando de una distancia, ¿no ve? Estamos hablando de una distancia, entonces siempre va a ser positivo. ¿Cuándo va a ser cero? Si el módulo de un vector es cero, entonces eso significa que el mismo vector es el vector nulo. No hay de otra, ¿no ve? Fíjense que si no tendría tamaño, obviamente el vector se queda como nulo, ¿no ve? Ahí como punto, ¿ya? Y por último... El producto escalar entre dos... En valor absoluto, porque esto no es módulo. Es menor o igual al módulo. Muy bien. Bien, el producto escalar define varias situaciones, ¿no ve? Se dan cuenta que define al módulo. Más que todo aquí se tienen que darse cuenta, ¿no? Mira, el producto escalar define al módulo. Ahora vamos a ver que también define el ángulo entre dos vectores, ¿ya? Pongamos aquí, ángulo entre dos vectores. Muy bien. De manera gráfica... Supongamos que este es un vector u... Y este es otro vector que sea b. Corrigiré. El ángulo entre estos dos vectores... Aquí se ven, ¿no ve? Ahí se ve. Llamemos tita eso. Y se calcula de esta forma. Coseno de ese ángulo tita... Es igual al producto escalar entre los dos vectores... Sobre sus módulos. Ahí está. ¿Qué más? También define la proyección. Entonces pongamos proyección... De un vector... Sobre otro. Nuevamente, supongamos dos vectores... Que esto que sea u... Y este que sea b... La proyección de este vector u... Sobre el vector b... Siempre la proyección es ortogonal... ¿Ya? Es ortogonal. Entonces, más o menos por aquí va a caer... Y sería este otro vector... Que estaría sobrepuesto en b... Este. El que cae a su ortogonal. El que cae a su ortogonal. ¿Ya ve? Bien. Este vector... Que está descrito con color... Negro... Se lo llama... Bueno, se lo escribe así. Proyección del vector u... De este vector 1, b... Sobre el vector b. Y aquí vamos a describir bien. Es igual al producto escalar... Entre los dos... Sobre el módulo del vector b... Elevado al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el vector b... Por este vector b. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Algunas... Características más que se puede apreciar... Conociendo ya de los vectores... Pongamos aquí otras características. Esas otras características... Mayormente... Lo que ya hemos hablado en el anterior... Tal vez nos faltó esto... Si dos vectores son... O mejor dicho... Paralelas... Hay otro vector... Digamos por aquí... No importa si es... Más pequeño o más grande... Si este es u... Y este es b... Son paralelas, ¿no ve? Ah, entonces... Significa que uno es múltiplo de otro... ¿Alguien me está escribiendo? Ahí tengo un... ¿La clase está grabando? Sí, estoy grabando, chicos. Muy bien. Continuemos. No se preocupen. Está grabando. Aquí dice clarito no. ¿Dónde estamos? Bien, lo que decíamos... En las otras características... Si por algún motivo... Nos vamos a encontrar... Con vectores paralelos... ¿No ve? Eso significa que... Un vector es múltiplo de otro... ¿Ya? Y... Bueno, parece que... Un de uno de estos ya hemos hablado... Si dos vectores son ortogonales... ¿No ve? Forma 90 grados... Este es u... Y este es b... Ah, entonces ocurre que el producto escalar entre ellos... Es cero. ¿No ve? El producto escalar entre ellos es cero. Muy bien. Vamos a hacer un... Un ejemplo... Bueno, un ejemplo. Ahora haremos un ejemplo. Para... Bueno, para... Un poquito... Ver... ¿De qué hemos hablado hasta ahora? Bueno, ¿no ve? Hemos hablado de... Unos tres, cuatro cosas ya. Vamos a ver... Un ejemplo. Hallar... La proyección... Me equivoqué al escribir... Me equivoqué al escribir... Hallar la proyección del vector u... Sobre... Sobre... El vector... El vector... El vector... B, que sería... Muy bien. A ver... Hallemos eso. Como les decía... Ya en la anterior clase... Ya no vamos a ir a R3... A graficarlo cada vez, ¿no ve? Obviamente, cuando grafiquemos a veces... Ni siquiera se va a notar bien. ¿Ya? Más que todo cuando se trabajan los con negativos... Si deseamos graficarlo... No se visualiza bien, ¿no ve? Entonces, nosotros siempre vamos a dar... Esta característica que estamos dando. ¿Ya? Vamos a suponer que esto es u... Y este es b. Lo que vamos a hacer es... La proyección... Como hemos mencionado, ¿no? La proyección del vector u... Sobre el vector b. Este va a ser la proyección... A partir de aquí... Este vector... El que cae a su ortogonal... O sea, este vector... Tiene que caer ortogonalmente... ¿No ve? Muy bien. Ese vector... Por fórmula es... Proyección del vector u... Sobre el vector b. Y es igual... Producto escalar entre los dos... Sobre el vector... Sobre el módulo del vector b... Por el vector... Todo esto es un número... Por el vector b. Bien. Todo esto que está entre paréntesis... Es un número, chicos. ¿Ya? Ahora les explico... Qué es lo que va a pasar. A ver, reemplacemos. U es... 1... Menos 3... Y... 2. B es... Menos 3... 2 y 0. El módulo... Recuerden que el módulo de un vector... Ah... Un momento, chicos. Eh... Algo me he equivocado. Mira. Es elevado al cuadrado. Me estoy olvidando esto. Elevar al cuadrado. Recuerden que el módulo de un vector... Es la raíz cuadrada... De sus componentes elevados al cuadrado. ¿No ve? A ver... A ver... Estamos sacando el módulo del vector b. Va a ser raíz cuadrada... De todos sus componentes... Elevado al cuadrado. Y luego se suman. Así es como hemos definido. ¿No ve? Entonces vamos a agarrar menos 3... Y lo vamos a igualar al... O elevar al cuadrado. Luego vamos a sumar... El 2 elevado al cuadrado. Luego 0 elevado al cuadrado. Y como está elevado al cuadrado esto... Por fórmula... Mira. ¿No ve? Por fórmula... Obviamente la raíz se va a ir. ¿No ve? Bien. Todo esto es... Eh... Va a ser un número. ¿No? Por el vector b... El vector b es... Menos 3, 2 y 0. Estoy reemplazando esto. Muy bien. Hagamos operaciones. A ver. La proyección... De u sobre el vector b... O sobre el vector b... Sí. Es igual... A ver. El producto escalar... La anterior clase ya hemos aprendido. Se multiplica componente a componente... Luego se suma. Sería 1 menos 3... Sería menos 3. ¿No ve? Luego estos otros. Menos 3 por menos 2 va a ser menos 6. Entonces menos 6. Luego es 0. Dividido entre... ¿Cuánto va a salir? Bueno, este cuadrado con la raíz se va... ¿No ve? La raíz se va a ir con este cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y 2 al cuadrado es 4. 0 al cuadrado es 0. Ya no altera nada. ¿No ve? Bien. Bien. Sigamos. Este va a ser... Menos 9 sobre... 14. ¿No? O me estoy equivocando. 13. Bien. Entonces la proyección había sido del vector U sobre el vector B. Pueden multiplicar o si no, va a ser 27 sobre 13. Componente a componente, ¿no? 9 por 2 es 18. Menos 18 sobre 13. Coma 0. Muy bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? Algo que no se ha entendido. A ver. A ver. Pensemos en algo. Cuando sale negativo este número, como les dije, ¿no? Desde el principio. Esto es un número. Si este número sale negativo, significa que la proyección está... Bueno, nuestra gráfica obviamente es un testeo nada más. ¿No ve? Estoy seguro que este... Esta gráfica está un poco mal hecha. Porque este número nos ha salido negativo, ¿no ve? Negativo significa que lo cambia de sentido al vector B. Está en sentido contrario del vector B. Recuerden que esto es la proyección. ¿No ve? Significa que esta proyección, como es múltiplo del vector B. ¿No ve? Múltiplo del vector B. Significa que si sale negativo, apunta al otro lado. Apunta a este lado. ¿No ve? A este lado debe estar apuntando. Y este U estaría mal graficado. Debe ser así a este lado. Tal vez por eso está cayendo hacia el lado negativo del vector B. ¿Se dan cuenta? Todos esos detallitos me gustaría que ustedes analicen. ¿No ve? Este número es negativo. Además es más pequeño que B. Menos 9 sobre 3 es... Debe ser 0 punto y algo, ¿no ve? Es más pequeño que B. O sea, si este lado apunta la proyección, va a ser más pequeño que este vector. ¿Por qué? Porque este número es más pequeño que el 1. ¿No ve? Bien. Esos detallitos me gustaría que se fijen ustedes. Obviamente cuando graficamos así al testeo, no lo vamos a chuntar bien. ¿No ve? Muy bien. A ver, haremos un ejemplo más. A ver qué nos faltaría. Nos faltaría el ángulo, ¿no? A ver, haremos un ejemplo más. A ver, haremos un ejemplo más. Bien. A ver, entre estos dos vectores. Nuevamente, gráficamente... Estamos hablando de esto. Supongamos que este es U y este es B. Y vamos a hallar este ángulo. ¿No ve? Supongamos, coseno de ese ángulo tita va a ser producto escalar entre sí... ...sobre sus módulos. A ver, reemplacemos. U es menos 5, 2 y 4, B es 2, 3 y 1. Bueno, el módulo del vector U va a ser raíz cuadrada de todos sus componentes elevado al cuadrado. A ver, U tiene componentes menos 5 y elevamos al cuadrado. Más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Ahora, módulo de 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Hacemos operaciones algebraicas. Haciendo operaciones algebraicas, va a ser 5 por 2 es menos 10, 2 por 3 es 6, 4 por 1 es 4. Y este va a quedar 25, más 4, más 16, 45, ¿no? Este otro va a quedar 2 al cuadrado, 4, más 9, eso es 13, 14. Muy bien. Pero pasa que el coseno de este tita es 0 sobre todo esto, ¿no? Si lo sumo arriba, le sale 0. Bien. ¿Alguien me dice cuánto vale el ángulo? ¿Algún valiente? No tengas miedo, chicos. ¿Cuánto sale el ángulo? 90, sí. 90 grados, ¿no ve? Es 90 grados. ¿Algún valiente? Bien. Aquí uno ya se puede dar cuenta, ¿no? Mira. Con lo que hemos hecho hace rato, lo que hicimos hace rato, la teoría. Dijimos que el producto escalar es 0 cuando es 90 grados, ¿no ve? Uno ya se hubiera dado cuenta apenas haya salido este producto escalar 0. ¿No ve? Fíjense que el producto escalar entre U y B es el numerador y es por eso que nos está saliendo 0. Entonces, obviamente, el ángulo va a valer 90 grados. ¿No ve? Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio, chicos? Siempre un... Como dijimos, estamos haciendo solo ejemplos para... Bueno, para ver la teoría, ¿no ve? Bien. Luego, al final de... Cuando terminemos de avanzar, vamos a hacer ejercicios bastante complicados, chicos. ¿Qué va a ser... ¿Qué nos va a servir? Obviamente, para que realicen su práctica, su examen, todo. ¿No ve? Muy bien. A ver, a ver. No he presentado dos vectores. A ver. Vectores paralelos. Entonces, pongamos un sencillo ejemplo. A ver. Vectores paralelos. Tal vez en algún momento se van a encontrar... Si fuera 6, esto tendría que ser 18 y 12. Estos dos vectores son paralelos, mira. O sea, si ustedes lo factorizan menos 6 de aquí, del vector B, le sale así, ¿no ve? El mismo U. Entonces, B se puede escribir como menos 6 veces U. Este... A esto me refería cuando les decía es múltiplo. No importa si es negativo o positivo. ¿Ya? Entonces, vectores paralelos se van a presentar de esta forma. Bien. Hay muchas formas, ¿no? De ver un vector paralelo. ¿Ya? Otro vector que podemos presentar, a ver. Paralelo también a esto. Tal vez con fracciones puede venir así, ¿no? Un medio, tres medios. Y uno así. Este es múltiplo también. Si sacan un medio, le sale así. Uno, tres y dos. ¿No ve? Si factorizan un medio. Y es múltiplo de U. Y si lo multiplican por menos 6, arriba, abajo. A ver, por menos 6, arriba, abajo. Aquí quedaría menos 12. Y arriba quedaría menos 6. Menos 18. Menos 12. ¿No ve? Y esto es múltiplo de B también. Entonces, sería menos 1 sobre 12 por B. O es múltiplo de B. O sea, son paralelos. ¿No ve? Este numerito es la que indica eso. Y aquí se encuentra B. Bien. Entonces, esas curiosidades les presento para que puedan ya experimentar poco a poco de qué hablamos. ¿No ve? Muy bien. Pasemos a punto 3. Estuvimos en el punto 2. El punto 3 es producto vectorial. Este punto 2 acabamos de... Bueno, el producto escalar, ¿no ve? El anterior que habíamos dejado, el producto escalar a medias. Hemos acabado todas sus características, ¿no? Todos los detalles que puede presentar. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar producto vectorial con todos sus detalles. ¿Ya? Bien. Como su nombre lo indica, producto vectorial también trata de dos vectores, U y B. Pero ocurre que cuando hacemos el producto vectorial... Pongamos sus componentes, U1, U2 y U3. B1, B3. A ver, antes de describir su definición, el producto vectorial solo sirve para R3, ya o sea, solo en el espacio. El producto vectorial solo es para R3 o en el espacio, ¿no? Bien, ahora sí vamos a definir. Verán aquí que el porqué de todo eso en la definición ya se sabe, ¿no? Es un determinante de 3 por 3. Donde su primera fila es las canónicas IJK. No sé si han hablado ya de esto en física, parece que ven. A ver. Aquí viene U1, U2 y U3. O sea, sus componentes del vector U. Luego sus componentes del vector B. Según este orden, chicos. ¿Ya? Según este orden. Estoy haciendo U por B. ¿Ya? Muy bien. Y es igual... A ver, atiendan esta parte. Como es un producto vectorial, nos va a botar un vector de 3 componentes. Ya, o sea, otro vector de 3 componentes. Como estamos trabajando en R3, obviamente nos va a botar otro vector de 3 componentes. ¿Cuáles van a ser esos? Ahí concluiría, ¿no? A ver, su primera entrada, o sea, lo que vamos a escribir aquí, es lo siguiente. Vamos a la entrada y tapamos su fila y su columna. Si tapamos su fila y su columna, nos queda esta parte, ¿no ve? Y hallamos el determinante de esa parte. ¿Se ha entendido? A ver, el determinante de esta parte. Así va a quedar. Eso entonces vamos a copiarlo aquí. ¿Ya? Escribiré siempre. Este determinante es U1, 2, U3. Y U1, U2, ¿no ve? Ahí está. De la misma forma para esto. Pero vamos a ir a la entrada J. Vamos a eliminar la fila y la columna. ¿Qué determinante nos queda? Este con este, ¿no ve? A ver, escribamos esos dos. ¿Qué va a quedar? U1, B1, ¿no ve? U1, B1, así a este lado. Y esto me ha quedado, ¿no ve? U3, B3. Solo que esto es negativo. ¿Ya? Eso es negativo. Sigamos. Entonces, el segundo componente hay que multiplicarlo por un negativo. El resultado que salga. ¿No ve? De la misma forma aquí. Ahora vamos a la entrada K. Anulamos la fila y la columna, como estamos indicando, esta fila y esta columna. Y nos quedaría este determinante, ¿no ve? Ese determinante. Escribamos ese determinante. ¿Qué queda? Queda U1, U2. Estamos hablando de esta parte, ¿no ve? Sería B1 y B2. Muy bien. Obviamente, estos pequeños determinantes se pueden hallar. ¿Cuál va a ser? U producto escalar con B va a ser igual. A ver, los determinantes de 2 por 2 son sencillos, ¿no ve? Este lado es positivo, a este lado es negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a quedar U2 por B2. O B... Aquí me he equivocado, ¿no? Al copiar. Para no disculpar, chicos. Este es B... U3. Me he equivocado al copiar este, chicos. A ver, corregimos. ¿De dónde salía eso? Era anular esto, la fila y la columna. Nos quedaba esto y este. Ahí me he equivocado, ¿no? Es B2, B3. A ver, vamos a corregir. B2 y B3. A ver, hagamos ese determinante. Sería U2 por B3. Menos, a este lado es negativo. Sería B2 por U3. Bien, coma. Aquí hay un signo negativo. Lo mismo hacemos a este lado es positivo, al otro lado es negativo. U1 por B3. Menos, B1 por U3. Multiplicación a este lado negativo. Coma y... De la misma forma aquí. U1 por B2. Menos, B1 por U3. Bien. Eso sería... De manera teórica, ¿no? Tiene una representación geométrica bastante elegante, chicos. Vamos a poner aquí representación geométrica. Bien, estamos hablando de dos vectores. Este es U y este es P. Lo que estamos haciendo es calcular otro, otro vector, ¿no ve? Pasa que este vector... Pasa que este vector que estamos calculando, al hallar el producto vectorial... es perpendicular a los dos, o sea, es perpendicular a U, también es perpendicular a B. ¿Se dan cuenta, no ve? O sea, forma 90 grados con cualquiera de estos, ¿ya? Con cualquiera de estos dos. Bien, esa sería la representación geométrica. Entonces, tal vez en algún momento, cuando queramos hacer algo, necesitemos hallar un vector perpendicular a dos vectores. Entonces, directamente vamos a calcular el producto vectorial. Esto mayormente se utiliza en planos y rectas, ¿ya? En planos y rectas, a veces, en un plano sobre un plano, cuando tenemos dos vectores sobre un plano, vamos a necesitar su normal. El normal es 90 grados a cualquier vector que esté sobre el plano. Ah, entonces vamos a calcular directamente el normal con el producto vectorial, ¿ya? Bien, es un poquito adelantando ya las cosas que pueden ocurrir, ¿para qué nos va a servir esto mayormente? ¿No ve? Bien, ¿qué propiedades tiene? Las propiedades también, algunos son, se puede describir. Pongamos siempre propiedades. A ver, la primera propiedad. Lo que les decía, hay que tener cuidado con el orden. Si estamos haciendo u por b, entonces, entra primero los elementos de u, luego los elementos de b. Esta primera fila siempre va a ser así, ¿no ve? Nunca va a cambiar. Entonces, no es conmutativa. Si es que vamos a hacer con, bueno, si en algún rato queremos cambiar de lugar. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por un signo y cambiamos de lugar. Ahí recién funciona. ¿Ya? O sea, es negativo, ¿no? Cuando cambiamos. Esa asociativa sí. Sí es asociativa. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? Se puede multiplicar un lambda si es que hay un vector. Este lambda también es, se puede factorizar si es que lo desean. O lo pueden multiplicar al segundo vector. Si es que es necesario, ¿no? ¿Qué más? Cuatro. El módulo de... Seno del ángulo entre los dos vectores. O sea, de este ángulo estamos hablando, ¿no? Entre los dos vectores. Ya entre u y b. Cinco. Este es bastante interesante. Esto es el área, ¿ya? Área. A ver, para esto voy a describir siempre. ¿De qué área estoy hablando? Descripción geométrica. Suponiendo que este es u y este es b. Yo puedo formar un paralelogramo con estos dos vectores. Llevando este b aquí, ¿no ve? A la punta de u. Y este u traiendo a la punta de b, puedo formar un área. Esta área. ¿No ve? Este sería u y este sería b por arriba. Se puede formar un área. Esta área se calcula fácilmente con el producto vectorial. Hago el producto vectorial entre estos dos vectores y el módulo de ese vector es el área, ya, de esta área. Bueno. El área de ese paralelogramo. ¿No ve? Muy bien. Ahí estamos. Bueno, aquí pondré nomás tita. Estas serían las propiedades más necesarias. Hay muchas propiedades más que puede presentar. Pero no se utilizan mucho, ¿no? Bien. 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 Haremos ejemplos de esta parte. Lo que quiero es que aprendan a hallar el producto escalar rápida, o mejor dicho, el producto vectorial rápidamente. Sin estar sacando determinante por determinante dos en dos. No es directamente, tienen que hallar. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender esa parte. Hallar un vector perpendicular. A, U y B. A, U y B. Nada más. A ver. Cuando digo un vector perpendicular a U y B, significa que tengo que hallar un vector perpendicular a los dos, ¿no ve? Y eso ya habíamos visto gráficamente hace rato. Si es que tenemos dos vectores, y si queremos hallar un vector perpendicular a los dos, suficiente el producto vectorial, ¿no ve? Entonces, el producto vectorial nos va a decir un vector doble B va a ser igual a U por B. Y este es perpendicular a U y también es perpendicular a B. Entonces, hallemos eso. Hallemos doble B que es... U primero sería menos uno, uno y cero. Uno, cero y uno. Y hay que hallar sus componentes. ¿Qué va a ser el vector doble B? De manera muy rápida. A ver. Hagamos como estuvimos haciendo hace rato en la teoría. Para el primer componente, hemos dicho que vamos a tapar su fila y su columna. ¿Qué nos queda? Esta determinante. A ver. Ese determinante. ¿Cuánto vale? A ver, algún valiente. ¿Cuánto vale este determinante aquí? A ver, hallenlo a ese determinante de esta parte. ¿Cuánto vale? Uno. Uno, ¿no? Uno. Solo es la multiplicación a este lado es uno, a este lado es cero. Y eso vale uno. Entonces, así es como nos vamos a ir acostumbrando. No vamos a sacar cada parte por parte. Directamente el resultado. ¿Ya? Lo mismo aquí. Vamos a tapar la fila y la columna. ¿Qué nos queda? El determinante de los extremos de esto con esto. ¿No ve? ¿Cuánto vale ese determinante? Menos uno. Menos uno. Pero recuerden que por teoría nosotros tenemos que multiplicar por un negativo a ese resultado. ¿No ve? Seguramente se va a volver positivo. Por último. ¿Y esto cuánto va a valer? Menos uno. Menos uno. ¿No ve? Entonces, directamente así resultados. Entonces, el vector W había sido uno, uno, aquí menos o menos es positivo. Y menos. Ahí. Bien. No, no es complicado. ¿No ve? Obviamente, es un ejemplo bastante sencillo. Obviamente, otros vectores pueden tener componentes bastante numerosos. O sea, grandes, números grandes. No siempre va a tener ceros. ¿No ve? Pero hay que irnos acostumbrando a esto. ¿Ya? Para no perder mucho tiempo cuando estemos resolviendo ejercicios. ¿No ve? Bien. Otro. Otro ejemplo. Hallar. El área del paralelogramo formado por los vectores U. Y B. A ver. Nuevamente. De manera gráfica estamos hablando de un vector así. Que sería U. Y otro vector que sería B. Y estos dos van a formar uniéndose. Si llevamos este B hacia arriba. Y este U hacia este lado. Van a formar un paralelogramo. ¿No ve? Y lo que nos pide es el área de este paralelogramo. Esta. Nosotros en una de esas propiedades habíamos visto. ¿No ve? Que el área del paralelogramo no es nada más el módulo del producto vectorial entre estos dos. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular el producto vectorial. Y aquí van a venir sus componentes. ¿No? Menos 3, 5 y 2. 6, 7, 8. Muy bien. Calculemos eso. ¿No ve? Nuevamente como hicimos hace rato. Vamos a tapar fin la columna. Y nos quedamos con este determinante. 5 por 8 es 40. Y 2 por 7 es 14. Entonces 40 menos 14. Eso es 26. ¿No? Entonces aquí vamos a poner 26. Coma. Lo mismo. Lo mismo. Para esta entrada tapamos fin la columna y nos quedamos con esto. Menos 3 por 8 es menos 24. Menos 12. Eso es menos 36. Entonces. Hay un negativo directamente y el resultado era menos 36. Este negativo nunca hay que olvidarse. Por último. Tapamos fin la columna y nos quedamos con este determinante. 21 menos 30. Menos 21 menos 30. Eso es menos 51. Entonces eso vamos a poner en el tercer componente. Menos 51. Haciendo operaciones álgebrales. Y el área va a ser entonces igual el módulo de este vector. ¿Cuál es el módulo de este vector? Es la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado. ¿Qué componentes tiene? 26. Vamos a elevar al cuadrado. Luego 36. Vamos a elevar al cuadrado. Y... Menos 51 elevado al cuadrado. Bien. ¿Cuánto es esto? 67,62. Es 67,62. Sí. Unidades cuadráticas. ¿No ven por qué estamos midiendo el área? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien, chicos. Hasta aquí es el repaso de puntos y vectores. La primera clase hemos hecho puntos. Hemos conocido más que todo el espacio. ¿No ven? El espacio en donde vamos a trabajar. Obviamente hay cosas que hay que obviar. Como hemos puesto aquí gráficas. ¿No ven? Y recordarles, ¿no? Que este producto vectorial solo funciona para R3. ¿Ya? Mientras que cualquier otra operación que hicimos anteriormente. Suma de vectores. Proyección entre dos vectores. Eso se puede hacer en cualquier dimensión. Podemos trabajar en R2. Podemos trabajar en R4. Se puede trabajar. Mientras que el producto vectorial solo para R3. Ya cuando se tiene tres componentes. ¿No ven? Si ustedes agarran dos vectores, digamos, de esta forma. Con dos componentes. Y si quieren hallar el producto vectorial. Estoy seguro que no van a poder hacerlo. Tendrían que poner solo IJ. Y aquí van a tener 1, 1. Menos 3, 5. Y si ustedes tapan esta fila y la columna. ¿Qué les sale? Mira. No tiene sentido, ¿no ven? Ahí es donde se trampa. O sea, no está bien definido para R2. Y lo mismo ocurre cuando es con cuatro componentes. Si ustedes aumentan K y L. Estoy seguro que si aquí le aumentan más componentes a U. Y a B también. Y si quieren tapar fila y columna. Mira. Tres. Por. Bueno. Hay dos filas y tres columnas. Y el determinante de esta parte no se va a poder. ¿No ven? El determinante solo funciona cuando son matrices cuadradas. O cuando es cuadrado las entradas. ¿No ven? Son filas, columnas. Si el número de filas es el mismo que el número de columnas. Ahí recién funciona. Entonces, es por eso que el producto vectorial solo va a funcionar cuando es de R3. ¿Ya? Muy bien. Bien. Ahora sí, voy a pasar a otro punto muy importante. El punto cuatro sería, ¿no? Rectos y planos. En rectos y planos. Entonces, ya esto que hemos avanzado nos va a servir de mucho. Ya, más que todos los vectores. Los puntos también, ¿no? Los puntos también. A ver. Primero trabajaremos recta. ¿Ya? Distintas formas de representar una recta. A ver. Les mostraré todavía cómo se grafica recta. ¿Ya? Una recta es una sucesión de puntos que están alineadas. Al Lisen Carlos Castellón le gusta preguntar a veces así cosas bastante obvias, pero a veces no se puede responder, ¿no? ¿Qué tal si les pregunto qué es una recta? Obviamente, a veces no lo tenemos en la cabeza, ¿no ve? Entonces, cuando les pregunto qué es una recta, es una sucesión de puntos que están alineados. ¿No ve? Eso es la respuesta. ¿Ya? Y vamos a hablar de eso. Entonces. Bueno, representación. La primera forma que vamos a representar una recta va a ser la forma vectorial, que es un punto sub cero. Que sus componentes van a ser x sub cero, y es sub cero, y z sub cero. Más t veces un vector. A ver, mejoraré desde esto. Van a disculpar. Más t veces un vector, tal que t es un número real. Esta es la forma vectorial, luego lo voy a poner nombre. B sub cero es de componente x sub cero, y es sub cero, y z sub cero. Y el vector B, vamos a poner ABC. De manera gráfica, de manera gráfica, estamos diciendo lo siguiente. Este es x, este es y, y este es cero. Vamos a ubicar este punto P sub cero, suponiendo que x sub cero siempre está sobre el eje x, suponiendo que aquí está y sub cero, y arriba z sub cero. ¿No ve? Ubicamos este punto. Y ya sabemos cómo ubicar un punto, ¿no ve? Vamos, subimos hacia arriba. Más o menos aquí va a estar el punto. P sub cero. Bien. Ubicamos el vector ABC. Eso ya no voy a graficar bien estricto, obviamente puede estar a cualquier lado apuntando, voy a suponer que ese ABC está apuntando a este lado ese punto. Más o menos así. El vector B. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Componer de esta forma. A P sub cero sumarle T veces B. Lo que estamos haciendo es, esto. Estamos llevando el vector B, donde está el punto P sub cero, porque le estamos sumando, ¿no ve? Y este T, este T, como es un número real, puede agrandarlo al vector, ¿no ve? Puede agrandarlo al vector B. Esto puede ser T por B, ¿no ve? Puede agrandarlo a este vector. O puede agrandarlo bastante pequeño, ¿no ve? Dependiendo del valor de T, ¿qué valor puede tomar? O puede traerlo al sentido contrario, ¿no ve? Puede traerlo al sentido contrario, si es que T fuera negativo. Entonces, ¿de qué manera se forma esta recta? ¿De qué manera se forma toda la recta? A, para distintos valores de T, si T fuera pequeñito, lo va a achicar al vector, y me va a llevar a este puntito, ¿no ve? Hasta ese puntito. Si le doy otro valor a T, me va a llevar a otro puntito. Le doy otro valor a T, me va a llevar a otro puntito. Si le doy negativo a A, a este lado me va a traer. Otro punto, a otro punto me traslada, ¿no ve? A otro punto me traslada, cada vez que le doy valor a T. ¿Qué significa eso? Me está generando esa sucesión de puntos, ya como hemos puesto en nuestra definición. Nos está generando este valor de T, cada vez que demos diferente valor, nos está generando esa sucesión de puntos. Y no cualquier sucesión de puntos, sino puntos que están alineados, ya, que están alineados. Entonces, como T es cualquier número real, nos va a generar una infinidad de puntos, ¿no ve? Que están alineados, ya. Y eso justamente va a ser la recta L. Bien. ¿Se ha entendido esa parte, no ve? Bien, entonces, hablando de esta recta L, tiene, como les dije, tiene bastantes formas de representar. Esto se le llama forma vectorial, ¿ya? ¿Ya? Forma vectorial. Luego hay la forma, bueno, la forma paramétrica. Es, hablando de esta componencia, ¿no ve? hablando de estos componentes ya, X es X sub cero, más T veces A, o sea, los primeros componentes, mira, los primeros componentes, Y es, Y es sub cero, los segundos componentes, más T veces B, y Z es igual a Z sub cero, más T veces C. B y C salen de aquí, ¿no ve? Muy bien, esto se lo llama, ah, T siempre hay que decir que T es un número real, ¿no? Este es forma paramétrica. Sigamos. También hay otra forma de representar. Nuevamente, X sub cero, Y sub cero, Z sub cero, ABC, vienen del punto y del vector dirección, ¿no ve? Este es la forma simétrica. Muy bien. Bien, pongamos visualizaciones de rectas. A ver, antes de hacer cualquiera, otras propiedades, si nosotros visualizamos rectas, en el espacio, o en otras palabras, recta es un hilo tesado, ¿no ve? Así pueden ver. Entonces, hay distintas formas de visualizar una recta. Bien, supongamos que esto es L, L1. A ver. L1, o sea, la recta 1, y esto es recta 2. En esta recta, hay un punto sub cero, y su vector dirección. Supongamos que ese vector dirección es U. En esta otra recta, hay un punto sub cero, Q sub cero, ¿no ve? Hay un vector dirección, que sea B. Si ustedes visualizan bien, estas dos rectas son paralelas, ¿no ve? Son paralelas. Ah, si estas rectas son paralelas, ¿no ve? Entonces, pueden ser múltiplos, bueno, o iguales, o el otro múltiplo. Y lo mismo dijimos de vectores paralelos, ¿no ve? Son múltiplos, o pueden ser iguales. Ya. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Bien. Bien. Ahí estamos. Otra forma de visualizar. Si dos rectas son perpendiculares, este ángulo va a ser 90 grados. Si esto es L1 y este es L2. Sobre esta recta va a haber un punto sub cero y su vector dirección, que sea U. ¿No ve? Sobre esta otra recta va a haber un Q sub cero y su vector dirección, que sea B. ¿Qué va a ocurrir con sus vectores direcciones? A ver. Aquí pondré si dos rectas son paralelas o perpendiculares, en este caso. Estos dos direcciones también son perpendiculares. O sea, en otras palabras, el producto escalar entre ellos vale cero. Recuerden que si son perpendiculares, el producto escalar es cero. ¿No vean? Bien. ¿Qué más? Otro tipo. Dos rectas que se cortan. No siempre se van a cortar, chicos. Estos rectas se pueden cruzar nada más. A ver, imagínense en el espacio. A ver, dicen dos hilos en el espacio, pero ¿no vean? No siempre se van a cruzar. Uno por abajo se puede ir y otro por arriba. ¿No vean? O si yo los hago chocar siempre, entonces va a haber un punto en común. Estos son bastante interesantes. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar dos rectas. O se cruzan o se cortan. ¿Cuáles son esos rectas que se cruzan? Puede ser así. Y no, uno por arriba y otro por abajo. ¿No vean? Y puede haber una distancia por esta parte. ¿Ya? Bien. Todo eso vamos a estudiar las distancias también. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuáles visualizaciones? Recién vamos a ir. No sé si hacer ejemplos todavía. Sí. Haremos ejemplos. Tenemos pequeño tiempo en un ejemplo. Ejemplo. Mañana vamos a hablar de distancia. Bien. Verificar si las rectas son paralelas o perpendiculares o perpendiculares y el dos. A ver un momento. A ver otro parámetro. Eri. Bien. Si son ortogonales o si son perpendiculares. Ver si se corta o solo se cruza. Muy bien. A ver, hay que hacer unas tres cosas o dos cosas bien detallado. Pero, primero, hay que verificar si son paralelas o perpendiculares. ¿Cómo se verifica eso? Aquí hemos puesto, ¿no ve? Con sus vectores direcciones. ¿Se dan cuenta? Tanto en paralelas y perpendiculares hemos hablado de sus vectores direcciones. ¿Cuáles son esos vectores direcciones? A ver, dl1, su vector dirección es este, ¿no ve? Es eso. De ahí sale el vector. Entonces pongamos u. Y es menos 2, 4 y menos 1. De l2, son los coeficientes de r. Aquí no he puesto r, los reales pongamos. Son los coeficientes de r. A ver, su vector dirección, a ver, el coeficiente de r aquí es 1, ¿no ve? Entonces, su primer componente va a ser 1. El coeficiente de r aquí es menos 2. Entonces pongamos menos 2. Y aquí es un medio. ¿Ve? Estos dos vectores, ¿cómo son? A ver, fíjense. Son múltiplos, ¿no ve? Si nosotros al b lo multiplicamos por 2, a ver. O por menos 2, por menos 2, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener menos 2, más 4 y menos 1. Y este es 1. Son múltiplos. ¿Qué significa? Que estas dos rectas son paralelas. ¿No ve? Estos dos rectas son paralelas. L1 y L2. Si son paralelas... Aquí, mira, si son perpendiculares pueden cortar. Pero si son paralelas nunca se van a cortar. ¿No ve? Nunca se van a cortar. Tampoco se van a cruzar. Se dan cuenta, ¿no ve? Es por eso que aquí solo he puesto... Si son perpendiculares, obviamente hay que verificar si se cruzan o se cortan. Pero si son paralelas, obviamente nunca va a tener un punto en común, ¿no ve? Muy bien. Otro ejemplo antes de concluir la clase. Pongamos un ejemplo más. Verificar si las rectas se intersectan. Por ejemplo, si son paralelas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la primera recta y la otra recta para intersectar. Gracias por ver el video. Una recta, si queremos intersectar con cualquier otra ecuación, tiene que estar en la forma paramétrica, en esta forma. Eso no se olvide. No importa si son entre dos rectas, no importa si va a ser con un plano o con una ecuación cualquiera. Ya, siempre tenemos que manejar en su forma paramétrica. Ya, esto no está en la forma paramétrica, ¿no vea? Pero podemos llevarlo. Ya, se puede llevar a la forma paramétrica. ¿De qué forma o de qué manera vamos a hacerlo? Primero trabajemos entonces en esa forma paramétrica para L2. Primero vamos a obtener el punto sub cero. El punto sub cero es las diferencias que existen, ¿no vea? Las diferencias que existen. Con signo contrario. Si aquí es negativo, aquí vamos a anotar positivo. Entonces, en este caso es 2. Aquí sería menos cero. Obviamente vamos a anotar un cero aquí, ¿no vea? Y aquí es positivo, entonces signo contrario va a ser menos un. Ese es el punto sub cero. El vector dirección, llamemos B. El vector dirección es las fracciones que hay. Entonces sería 5, 4 y menos un. Muy bien. Entonces representemos L2 en su forma paramétrica. Primero el punto sub cero. Luego más R veces el vector dirección o cada componente, entrada por entrada. Sería R por 5, o sea, esta entrada, ¿no ve? En otras palabras es 5 por R. Aquí más 4 veces R, la segunda. Menos R, la tercera menos 1. Bueno, aquí no hay necesidad de poner un 1 por delante, ¿no ve? R es un número real. Bien, ahí tenemos en su forma paramétrica. Ahora queremos intersectar estas dos rectas con L1, ¿no ve? L1, L2. Entonces L1 intersección L2 es igualar los X, Y, Z. El X de L1 vamos a igualar con el X de L2. O sea, 1 más T igual a 2 más 5R. ¿No ve? Y lo mismo el Y. El Y allá arriba es 1 menos T igual a 4R. Porque este cero no actúa, ¿no ve? Y por último, 2 menos 3T va a ser igual a menos 1 menos R. Fíjense que aquí, al hacer esa igualdad, tenemos 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿No ve? Vamos a agarrar solo 2 de ellos y vamos a hallar los valores de T y R. Y van a ver que la tercera ecuación es para verificar si realmente se intersecta. ¿Ya? Entonces agarramos dos ecuaciones. La primera sería T menos 5R, llevando a un solo lado las variables, igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Este 5R va a ir al otro lado con negativo. Este 1 va a venir a restar al 2. Va a quedar 1. ¿No ve? Y lo mismo aquí, menos T menos 4R igual a menos 1. Y esto introduciendo a la calculadora, todo eso, se puede hallar en los valores de T y R. ¿Suficiente aquí sumar va a ser? ¿No ve? También vamos a sumar aquí. A ver, ¿cuánto va a salir? 9R menos 9R, ¿no? Sumando. Igual a 0. Entonces, R vale 0. Si R vale 0, ¿cuánto va a valer T? Reemplazamos en una de estas. Si R vale 0, T va a valer 1. Ahí tenemos valores de T y R. Como les dije, la tercera ecuación, que es esta, es para verificar. A ver, reemplacen ahí los valores de T y R. T vale 1, va a ser 3 por 1. R vale 0. ¿Cuánto vale esto? ¿Se cumple la igualdad? ¿No ve? Mira. En el lado izquierdo es menos 1, en el lado derecho es menos 1. Cumple, mira. Verifica. Da la igualdad. Da la igualdad. ¿Qué significa eso? Que las rectas realmente se intersectan. ¿Ya? Las rectas realmente se intersectan. No siempre va a ocurrir esto. ¿Ya? Si agarramos otras dos rectas, no siempre se va a cumplir esta, en la tercera ecuación va a cumplir, bueno, se va a verificar esta igualdad, ¿no ve? En este caso, sí. Si queremos el puntito siempre de intersección, pongamos un punto A. Si queremos ese punto siempre de intersección, suficiente reemplazar en cualquiera de las rectas estos valores que hemos hallado, parece que el 0 es más sencillo, y obtener los valores de X y Z. ¿Ya? A ver, en la recta L2. En L2 reemplacemos eso. Si X vale, o si R vale 0, me va a quedar 2 en X. Si R vale 0, entonces va a ser 0. Y Z va a ser, si R vale 0, menos 1. ¿No ve? Entonces, el punto A es de componentes 2, 0 y menos 1. ¿Ya? Ese es el punto de intersección. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Y, obviamente, este T, si ustedes reemplazan en L1, les tienen que salir los mismos valores. A ver, verifíquenlo. Si T vale 1, aquí reemplazan. 1 más 1 va a ser 2. Ahí está su primer componente. 1 menos 1, 0. Su segundo componente. Si T vale 1 menos 1 va a ser esto, ¿no? 2 menos 3 va a ser. Ahí está lo que queríamos. 2, 0. ¿No ve? Entonces, en cualquiera de ellos se puede reemplazar. Siempre el más sencillo hay que agarrar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda de esta parte, chicos? Estamos aprendiendo a intersectar rectas, ¿no? A ver. Bien. Vamos a quedar aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Se ha colgado, perdón. Gracias. Gracias. Gracias.